guía para crear una rúbrica lo invitamos a navegar el siguiente tutorial en donde conocerá los pasos para crear una rúbrica tenga en cuenta cada una de las indicaciones que se describen a continuación el primer paso consiste en escribir el usuario y contraseña luego haga clic en ingresar seleccione el curso de su interés para este caso se selecciona el curso demo a continuación debe ingresar en el menú de herramientas y seleccionar la opción rúbrica haga clic en el botón nueva rúbrica indique el nombre de la rúbrica luego haga clic en agregar criterio para editarlo haga clic en el icono señalado seleccione un criterio de la lista o escriba un nombre para crear uno nuevo y haga clic en guardar para el ejemplo seleccionaremos tres criterios a continuación haga clic en agregar escala al hacerlo se crea la escala para la valoración de los criterios para el ejemplo agregaremos tres asigne a cada escala un nombre y color determinado haga clic en guardar en cada una de ellas luego agregue a cada criterio la escala de valoración indicando descripción y puntaje la primera columna corresponde al valor más alto y la suma de todos debe ser igual a 100 guarde los cambios en cada caso haga clic en el botón guardar la rúbrica ha sido creada con éxito para asociar la rúbrica creada a una evidencia en el menú de herramientas haga clic en tareas y seleccione la tarea a la cual desea asociar la rúbrica a continuación haga clic en editar luego haga clic en asignar rúbrica despliegue la lista y seleccione la rúbrica creada haga clic en guardar ahora la rúbrica está enlazada con la actividad felicitaciones esperamos que este tutorial haya sido de gran ayuda